A partir del día de ayer, después de una sesión plenaria que sostuvimos, debo señalar lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 25 magistrados. Estos 25 magistrados que componen el Tribunal Supremo formamos parte de lo que es la sala plena. La sala plena se instala y toma decisiones siempre y cuando haya el cuero reglamentario. La ley establece, la ley que rige el Tribunal, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que se requiere para una instalación de la mayoría absoluta. Si sacamos la cuenta, 25 magistrados, la mayoría absoluta es la mitad más uno, que sería 13 magistrados. La sesión del día de ayer se instaló con 14 magistrados, puesto que quien la convoca para el entonces presidente, Miguel Ángel Martín, estuvo presente en esa sesión. Vamos a remar hacia un mismo objetivo, trabajar con la Asamblea Nacional, con el presidente interino, de manera de lograr la paz, la libertad, la democracia de nuestro país. Lo que sí, por supuesto, no comparto es que no se trató de una elección antidemocrática, por el contrario, fue el ejercicio de una democracia, de manera que nosotros y los magistrados que nos acompañaron en la plenaria, lo hicimos teniendo como norte ese objetivo de que era necesaria la renovación de la Junta Directiva para continuar funcionando como tal dentro del marco legal. Los venezolanos en este momento exigen la transparencia de esos recursos, cómo se administran esos recursos. Y es una necesidad dar a conocer al pueblo venezolano justamente con un tema que hoy en día tan necesario, lo que es la ayuda humanitaria, que esos recursos deben llegar al pueblo venezolano. De manera que nosotros en el día de hoy vemos que la actuación de la Asamblea Nacional con la designación de la Comisión de los Diputados que van a realizar una investigación y así con todas las acciones que se puedan llevar a cabo para que el pueblo venezolano tenga confianza y de que aquí no hay impunidad, no puede haber impunidad. Yo creo que las instituciones tenemos que darle respuesta al pueblo venezolano. Tenemos que darle esa tranquilidad de que hay que trabajar unidos. Los venezolanos tenemos que unir definitivamente, independientemente de la ideología, independientemente de todo lo que está sucediendo. Debemos trabajar unidos porque el objetivo tiene que ser la salida, el cese de la usurpación. ¿Por qué cuesta tanto, magistrado? ¿Por qué les cuesta tanto? Sí, no puede ser el objetivo una lucha interna entre nosotros. No podemos seguir. De manera que mi llamado es precisamente no solo a los políticos, sino a todos los venezolanos que rememos hacia un mismo objetivo que tenemos que tener un país con democracia, con libertad. Y después que eso ocurra, todas las tendencias pueden hacer vida política en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!